Hola, y bienvenidos a la presentación de inscripción abierta. El conocimiento es clave en 2018. Sus beneficios, su elección. Un poco de lo que vamos a hablar hoy es el conocimiento es clave. Vamos a hablar de la aplicación de iBenefit, los socios de seguros para el 2018, revisión del plan médico, beneficios de la cuenta de ahorros de salud, dental, visión, programas suplementarios, cómo inscribirse. The Shepherds Group se compromete a proporcionar temas de beneficios que involucren y eduquen a nuestros asociados. Saber a quién llamar, qué página de web ver, qué programas pueden ayudar a las necesidades de cuidado de la salud, es nuestro objetivo del 2018. Aquí está un pequeño ejemplo de los programas a su alcance. Vamos a tener médico, dental, vida voluntaria y discapacidad a largo plazo, visión, discapacidad a corto plazo, enfermedad crítica, GAP, aplicación de iBenefits para tener acceso a todos los programas anteriores. Y programas de asistencia para empleados. MDLive, médico de guardia, que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Este año va a haber un iBenefits app, que así se va a ver y puede descargar la aplicación de iBenefits en su smartphone. Para entrar a ver sus beneficios, para ver este portal de Shepherds Group, el inicio de sesión de la compañía es Shepherds y todo va a ser minúsculo, letras minúsculas. Y aquí va a poder ver su cobertura médica, dental, de visión y muchas más cosas aquí. Los socios de seguros para el 2018 es Blue Cross Blue Shield, que van a ser con los planes médicos, Lincoln Financial Group, que va a ser los beneficios dentales y de vida suplementaria, seguro de vida voluntaria para uno mismo en la familia, discapacidad a largo plazo, MetLife, que es beneficios de la visión y Colonial suplementarios. Aquí una revisión del plan médico. Este año vamos a añadir un nuevo plan que es el plan C. Ahorita los planes que están disponibles son plan A y plan B y vamos a añadir el plan C. Y el plan C es diferente porque es un plan de PPO y con el PPO plan usted va a tener reducibles $5,000 dólares cuando vaya al doctor. Para visitar al doctor regular va a ser $40 dólares, para el especialista va a ser $50 dólares. Cuando usted tiene que ir a un Urgent Care, ese tendrá $5 dólares y para cuartos de emergencia $500 dólares. Es importante notar que ese también tiene un reducible de $5,000 dólares. Si usted tiene que cumplir $5,000 dólares y eso es por cada vez que va al doctor, $40 dólares, $40 dólares va a llegar a $5,000 dólares. Y después usted no va a tener que pagar nada. Lo más que va a pagar es $10,000 por individual $5,000 dólares. Familiar $10,000 dólares. Después de que pague los $5,000 o $10,000, dependiendo si es individual o familiar, el plan va a pagar todo lo demás y usted ya no va a tener gastos de su bolsillo. Los plan A y plan B son high deductible plans que usted tiene que pagar el deducible y después de que cumple el deducible, el plan paga lo demás. No hay copagos. Como cuando va al doctor, no va a haber un copago fijo como el PPO que tiene $40 dólares para el doctor. Aquí usted va a pagar un precio reducido que es que el plan está contratado con el doctor, el seguro está contratado con el doctor y les va a dar un precio reducido para el plan A y plan B. Y con el plan A, cuando cumpla $5,000 dólares que usted pague de su bolsillo, el plan va a pagar lo demás. El plan B, el $2,700 es deducible cuando pague eso, el plan va a pagar lo demás. Es importante también notar que si usted ahorita está en el plan B y por uno individual, su deducible es $2,700, el deducible puede empezar el 1 de enero. Si usted ya cumplió su deducible con el plan B del $2,700 y se cambia al plan A, usted va a tener que pagar la diferencia del plan A y plan B. Usted va a tener que cumplir los $2,300 más del plan B al plan A y luego el deducible empieza otra vez en enero. Aquí está el costo del plan médico que dice por asociado solo, asociado y conyugue, asociado e hijos, asociado y familia. Es importante notar que para el plan A y plan B, usted es responsable de todos los gastos hasta que haya satisfecho su deducible. Todos los servicios cubiertos se pagan al 100% después de que se haya satisfecho el deducible. Consulten la selección HSA sobre cómo ahorrar para costos médicos y recetas inesperadas. También es importante saber que para plan A y plan B, estos planes vienen con una tarjeta de HSA, un plan de ahorro de pagos, que usted puede usar para pagar por los gastos. Si ustedes están en plan A y plan B, esa es la única forma que puede agarrar esta tarjeta. Y de Shippers Group, ellos contribuen $40 dólares por mes. Y con el plan C, usted ya no va a tener la tarjeta. Pero, si usted tiene la tarjeta y tiene dinero en esa tarjeta, usted la puede seguir usando para pagar los gastos del TCO plan, pero no va a poder seguir contribuyendo y Shippers Group no va a contribuir a esta tarjeta. The Shippers Group también ofrece un programa de asistencia para empleados. Este programa les ayuda a cómo manejar el estrés y la ansiedad, problemas legales y financieros, obtención de servicios de guardería o de cuidado de adultos, problemas matrimoniales o familiares, depresión, abuso de sustancias. Este plan está ahí para ayudarlos a enfrentar los momentos difíciles con ayuda profesional y confidencial, referencias y recursos humanos. Para más información, usted puede hablar con un especialista al 1-888-628-4824 y está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí está un poco más de los beneficios de la HSA, que les estaba diciendo hace ratito que el Shippers Group contribuye 40 dólares al mes para tu tarjeta, y anual sale a 480 dólares. Usted también puede poner dinero a esta tarjeta. Lo máximo para el individual es $3,450 y lo máximo familiar $6,900. Y usted se pregunta, ¿cuáles son los beneficios de una tarjeta de débito? Cuando usted se escribe a un plan de estos, se le entregará una tarjeta HSA bancaria para usar el dinero para pagar por gastos de su bolsillo. Los médicos de tal visión y recetas, usted lo puede usar para estos gastos. Usted no perderá el dinero al fin del año. Este dinero se acumula año tras año. Y si usted deja su trabajo, esta cuenta es tuya para llevar con usted y seguir utilizando. Pero no va a poder seguir contribuyendo, pero sí puede usar ese dinero que está en la tarjeta. Y el dinero que contribuye por año, este se lo sacan antes de las taxas de su cheque. Ahora estamos con el programa dental, disculpe. Tenemos dos planes y esto no ha cambiado. Todavía es los mismos dos planes que ha tenido, que es el High Plan y el Low Plan. El High Plan, su deducible es 50 individual y 150 familiar. Los servicios preventivos están cubiertos al 100%, servicios básicos al 80%, servicios mayores al 50%. Lo más que paga este plan es $1,500. Es importante notar que este plan solo ayuda con servicios de pleno para niños hasta los 19 años y cubre nada más 50%. Y lo más que cubre este plan para los gastos de pleno es $1,500. El Low Plan es reducible a $50 individual y 150 familias. Los servicios preventivos están cubiertos al 80%, los básicos al 60%, los servicios mayores al 40%, y lo más que ayuda este plan es con $1,200. Este plan no cubre para servicio de pleno. Y aquí está el total que usted le va a salir por cheque. Por asociado solo, asociado y una persona, asociado y dos o más personas. Ahora está el programa de visión. Para el examen de ojos, usted nada más le sale $10, y este plan también no ha cambiado este año. Para lentes, usted no tiene copia, $0 de copia para los lentes. Y $0 de copia para los lentes, que le dan $130 para que usted compre lentes. Y para contactos, les dan hasta $130 por estar cubierto total si son médicamente necesarios. Y nada más puede agarrar lentes o contactos, no los dos. Y aquí están las reducciones por asociado solo, asociado y uno, asociado y dos o más personas. Es importante saber que para médico, dental y visión, es mejor si usted va con un doctor o dentista que esté en la red. Si no va con un doctor que no está en la red, si va con un doctor que no está en la red, es posible que usted pague más dinero. Para que agarre los beneficios máximos de su plan, por favor vaya a un médico que está en la red. Este año, para inscribirse a sus beneficios, usted va a tener que visitar su cuenta personal de Pellocity. Cuando entra en la página WebPay de Pellocity, vaya a la sección Aplicación y aparecerá un menú desplegable con varios iconos. Elija Web Benefits. Una vez que esté en el sitio web de beneficios, verá una gran sección que indica Enroll Now, que significa inscribirse ahora. Sigue las instrucciones. Usted debe elegir Elect para elegir un programa o seleccionar Wave para renunciar. Al final de la inscripción, usted puede tener una copia de sus elecciones por correo electrónico o imprenso. Su inscripción abierta comienza el 23 de julio y se extiende hasta el 3 de agosto. La inscripción es en línea y se encuentra en Pellocity, que está disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana. Usted debe de inscribirse o todos los beneficios terminarán el 31 de agosto del 2018. Y los nuevos beneficios a los cuales se inscriba van a comenzar el 1 de septiembre. Es importante notar esto, que usted puede usar todos los beneficios que tiene ahorita hasta el 31 de agosto del 2018. El primero de septiembre comienzan los nuevos beneficios que usted elija antes del 3 de agosto. También es importante que usted ponga su correo electrónico que usted revise todos los días en su cuenta de Pellocity, para que usted reciba toda la información de The Shippers Group que le mande a usted. También es importante que usted revise su cheque que recibe en septiembre para ver que todos los beneficios que usted eligió están correctos y le están sacando el dinero correcto de su cheque. Usted tiene que ver en el primer cheque, porque si usted no revisa en su primer cheque de septiembre, después ya no va a poder corregir esos cambios que no le hicieron bien. Por favor, vea su primer cheque de septiembre para ver que le cobraron bien todos los beneficios. Y recuerde, el conocimiento es clave. Utilice todos los recursos que se le proporcionan para tomar decisiones de salud informadas. Sus beneficios, su elección. Gracias. 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 Gracias.